Hola, mi nombre es Luis Fernando Manrique, soy psicólogo de la Universidad de Pamplona. El día de hoy, como parte del proceso de enseñanza de aprendizaje de la especialización en neuropsicología de la educación, vamos a hablar acerca de la autorregulación. Entendemos que la autorregulación es una capacidad que está presente en todos los seres vivos y que permite mediar el comportamiento, las emociones y la cognición en pro de generar un proceso de adaptación. Partimos entonces del hecho de que todos los seres humanos tenemos habilidad de adaptarnos y controlar nuestro propio comportamiento ante ciertas situaciones. Muchas de estas situaciones pueden ser situaciones positivas o negativas que requieren una respuesta en relación a nuestro comportamiento, nuestra conducta. De esta manera podemos ejercer un mayor control o dominio sobre estos actos. Teniendo en cuenta, como se ha mencionado, las emociones, la cognición y también el elemento comportamental. Asimismo, tenemos la capacidad de controlar todo lo que nosotros sentimos. Es decir, ante determinada situación con carga positiva o con carga negativa, se puede evocar ciertas emociones o en su defecto ciertos comportamientos motrices, verbales o en relación a lo que tiene que ver con los procesos psicológicos básicos y superiores. De ahí que la autorregulación no sea un proceso aislado, sino que se da de manera conjunta en relación a la memoria, la emoción, la motivación, los pensamientos e incluso el lenguaje. Hay que entender que la autorregulación, según Zimmerman, es un proceso complejo que requiere la retroalimentación de todos estos procesos antes descritos e incluso de las experiencias y expectativas de aprendizaje. Ya que si bien, si nos enfrentamos a ciertas situaciones en específico, del cual no teníamos un aprendizaje previo, posiblemente el autorregular nos va a costar un poco más en relación a ciertas situaciones en las cuales ya hemos tenido un aprendizaje. Ante ellos, partimos de unas actividades que nos permiten a nosotros gestionar estos procesos de regulación, permitiendo que tengamos la capacidad de analizar nuestro entorno y dar una respuesta a él, además del objetivo de promover una adaptación adecuada al medio y, al mismo tiempo, influir en nuestro desarrollo emocional, ajuste social y bienestar personal. Por lo tanto, el objetivo de estas actividades que se van a presentar el día de hoy están orientadas a estudiantes que permitan estimular esos procesos de autorregulación al tiempo que también se permita gestionar otros procesos psicológicos básicos como la memoria, la cognición e incluso el lenguaje, la motivación y la atención. Por lo tanto, el objetivo de estas actividades están en estimular el proceso de autorregulación mediante el uso de plantillas didácticas que permitan su desarrollo. A continuación, lo que vamos a hacer es aplicar una prueba de autorregulación a una persona permitiendo entender cómo se da este proceso en lo que compete al entorno de enseñanza y aprendizaje. Antes de poder continuar con esta aplicación y poder comprender la profundidad, vamos a dar dos dinámicas que permitan que este proceso se pueda llevar a cabo en las aulas a través de un espacio de estimulación. En la siguiente actividad, lo que se le pide es al menor que responda teniendo en cuenta un semáforo de emociones. Por eso, se le va a dar una serie de situaciones sobre la vida cotidiana. En estas situaciones se le va a pedir que responda según los colores. La idea es que puede responder de inmediato, considerando que en situaciones que requieran una mayor carga emocional, las respuestas regularmente se emiten de manera rápida teniendo en cuenta la atención del ambiente. En este caso, el color amarillo va a ser representación de una solución alternativa. El color verde va a ser una situación tranquilizante y pensar antes de actuar. Y el color rojo va a ser una situación que requiera una respuesta inmediata. Teniendo en cuenta que nosotros nos enfrentamos a ciertas situaciones en nuestra vida, el poder regular esas situaciones dependiendo su carga y su complejidad van a permitir generar un adecuado proceso de autorregulación. Por eso se utiliza esta estrategia. Por ejemplo, podríamos preguntarle que se ha presentado una discusión con tu compañero de salón, ¿qué deberías hacer? Ante esas situaciones podemos responder ya sea con el color amarillo, el color rojo o el color verde, justificando la respuesta. En la segunda dinámica encontramos la técnica de relajación muscular progresiva. A través de ejercicios que nos permiten relajar inicialmente lo que es el tren superior, la cabeza, los hombros, el tórax, y seguir avanzando de manera progresiva permite también generar un proceso de relajación que permita disminuir la tensión ante situaciones que requieran planificación, que requieran entendimiento, requieran una secuencia de pasos y con ello generar una respuesta de adaptación. Por último, encontramos lo que son las actividades que vamos a aplicar a la persona para poder entender el proceso. En un primer momento se le va a mostrar una hoja, una hoja que va a contener toda la información referente a lo que es la autorregulación. Va a encontrar diferentes figuras, deberá marcar las figuras que se encuentren en color verde, amarillo y rojo en el menor tiempo posible. Pero al momento de encontrarse con una figura de color verde, deberá responder a la pregunta que le va a dar el orientador en relación a unas situaciones en específico. Esto permite generar un proceso de tensión al hecho de tener que marcar las figuras de color verde, amarillo y rojo que encuentren lo más rápido posible y el tiempo que se tendrá que detener en cada figura para responder a una situación en específico que requieran un proceso de planificación, ejecución y demás atendiendo la autorregulación. Vamos a ello para poder entenderlo mejor y así poder tener una idea de cómo aplicar cada una de estas actividades en un proceso de estimulación de la autorregulación en el aula. Bueno, como habíamos comentado, el día de hoy vamos a aplicar una prueba que permite estimular los procesos de autorregulación a una persona. La prueba integra diferentes componentes. En primer lugar, intenta integrar lo que es la velocidad de procesamiento, ya que si bien se va a corrometrar el tiempo de ejecución de la tarea. En este primer momento, se le va a pedir a la persona que tache lo más rápido posible cualquier círculo, triángulo o rectángulo, que en este caso sea de color verde, amarillo o rojo. Al tiempo de encontrar alguna de estas figuras de los colores antes mencionados, tendrá que detenerse en ellas, permitiéndole que el moderador le dirija una situación de acto conterido emocional para ver de qué manera va a responder ante estas situaciones. Esto permite poder reconocer cómo son sus procesos de autorregulación al tiempo también, como les habíamos mencionado, entiendo lo que es la velocidad de procesamiento, incluso la memoria y también lo que es la tensión. Entonces, empecemos con la aplicación y veramos cómo se desarrolla en este componente. Bueno, en este momento vamos a empezar con la aplicación de la prueba. Empezamos a la cuenta de 1, de 2 y de 3. Bueno, ante este primer momento, te has peleado con un compañero de tu universidad. ¿Cuál sería tu mejor respuesta en relación al conflicto? Me alejo de la situación en el momento. Listo, continuamos. Imagínate que te han dado un diagnóstico de cáncer. ¿Cómo crees que responderías ante esta situación? Le diría al médico que cuál es la mejor opción de tratamiento. Continúa. ¿Te han dado la noticia de que tu madre se ha muerto? Lloro. Continúa.